Todo un éxito la cuarta fase del operativo Kraken, donde un aproximado de 35.000 unidades que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Ayuda, se desplazaron a lo largo del país para garantizar la seguridad de las personas que participaron de las actividades en conmemoración a la Semana Santa. Quiero resaltar la labor de todo ese personal, que muchos están aquí presentes, voluntarios y uniformados, que en todo momento, 24 horas durante estos días, hicieron el esfuerzo para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Los uniformados en la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito se encargaron de supervisar y dirigir la inversión de carriles en la provincia de Panamá Oeste, junto a las autoridades del Tránsito y Transporte Terrestre, operación que finalizó sin ningún contratiempo. En todos los puentes y a cada 200, 300 metros hay un policía, creo que esa es una tremenda labor que está haciendo la policía. Desde que estuvieron por aquí, constantemente haciendo sus rondas, la verdad nos sentimos, yo creo que todos nos sentimos bien. La presencia siempre está excelente, no se vio robo, no se vio nada, siempre está en lugar permanente aquí. Ante la concentración de feligreses en las iglesias y otros sitios de interés donde se realizaron los actos religiosos y la gran cantidad de personas que se trasladaron hacia el interior de la República, los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta Ayuda, trabajaron coordinadamente para prevenir acciones de orden público y atender de igual manera situaciones de emergencia. Las áreas residenciales, comerciales, bancarias y terminales de transporte también fueron cubiertas por unidades desplazadas en diversos puntos del país. El operativo Kraken finalizó exitosamente gracias al compromiso de los hombres y mujeres al servicio de la patria. Policía Nacional de Panamá